Se viene realizando la exposición itinerante del Centro de Documentación de Villa de El Salvador en esta miscelánea también de la Institución Educativa, Fe y Alegría. El Centro de Documentación de Villa de El Salvador El Centro de Documentación de Villa de El Salvador Es muy importante los logros que se han dado a través del tiempo y felicitar al alcalde por todo lo que se está haciendo. ¿Qué fotos son las que más les ha gustado? Las de Marielena Moyano, el desarrollo urbano de Villa de El Salvador. Están observando la feria itinerante sobre las imágenes de Villa de El Salvador. La miscelánea que se realiza en el Centro Educativo Fe y Alegría. La miscelánea que se realiza en el Centro Educativo Fe y Alegría. La miscelánea que se realiza en el Centro Educativo Fe y Alegría.